Ya en tu kiosco el nuevo número de la revista de Neos Kids, con lo más nuevo de Pokémon, la diversión de Martín Ata, el salto al cine, a bailar con el K-Pop, Squeeze alucina con el cuerpo humano y te acompañamos a descubrir a los gamers más potentes. Sorpresas y diversión aseguradas. Vas a flipar con la nueva revista de Neos Kids. ¡Hola, Fosquites!